Hay una buena pregunta de Alan, del otro mano. En plena transmisión confirmaron a Arteaga Monterrey, con lo que jugó hoy, Tiloncito, ¿comprarías a Gallardo? Mira, yo hace rato estaba, igual cuando terminó la transmisión, le dije a Memo, güey, que acaban de confirmar a Arteaga con Monterrey. Yo creo que posiblemente sí llegue Gallardo, pero si yo lo compraría, yo creo que sí. Yo creo que en cuestión de ataque, aunque no sea muy asistidor en el juego de conjunto arriba, te da mucho más Gallardo que el Tiloncito. El Tiloncito jugó un partidazo, un partidazo a la defensiva, pero no sé si te diste cuenta que hubo tres centros que mandó y dos los mandó atrás de la portería y el otro ni lo levantó. O sea, entonces, en cuestión de ofensiva, sí te ayudaría mucho más Gallardo y si estás pensando en ser un poco más sólido en esa zona del campo, pues sí estaría bien tener solamente al Tiloncito. Pero yo sí pondría a Gallardo, porque aparte le enseñaría muchísimo al Tiloncito de aquí en adelante y se pueden ir alternando. Esa es una posición muy desgastante, muy demandante y obviamente se necesita un recambio, ¿no? Y qué mejor que tengas un revulsivo como el Tiloncito. Sí, pues sí. Yo también pienso que Gallardo sí le puede dar mucha experiencia al Tilon y pues sí, lo que dices, los centros sí le cuesta trabajo en el tema de desbordar, ¿no? Cosa que Gallardo no es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Sí saca muy buenos centros porque llega a línea de fondo. Yo siento que Tilon de repente como que se quiere meter al centro y lo hace bien, pero creo que ya le dieron la oportunidad, ya vimos que juega muy bien, ahora ponle a una persona que le compita para que pueda sacar ese máximo rendimiento que es el que necesitamos, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que lo hizo muy bien el Tiloncito. Empezó nervioso otra vez, pero una vez que se le van los nervios, juega muy bien. O sea, hizo una jugada en la que se quitó a tres de Tigres y avanzamos en chinga. O sea, pero a lo que voy es que en jugada inofensiva ya en el último cuarto de la cancha, ahí yo creo que nos vendría mejor un tipo como Gallardo que aparte está totalmente comprobado en la Liga MX. Sabemos lo que te puede dar, no es el mejor ni el más asistidor ni lo que quieras, pero sabemos lo que te puede dar. Dice Oscar Vlogs, La verdadera pregunta es, ¿Chivas pagaría por Gallardo? Yo creo que sí. O sea... ¿Sí? Es que es una posición que tiene que reforzar. De hecho, hasta se estaba hablando de que podría el chiquete ir a la zona para competirle también a Mateo Chávez para ponerle también ahí competencia y presión y repatriar a... Ay, güey, el defensa central que está cedido en Bravos de Juárez. Ah, Campillo. Ajá, Diego Campillo. Sí, este... Estaban diciendo que podrían traerlo y obviamente tirar al chiquete más a... Pues a la lateral izquierda junto con Mateo. Ok, sí, sí, sí. Dice Oscar Vlogs, recordemos, acaba de renovar y deberá pagar la rescisión de su contrato, además no creo que cobre barato. No, no creo que cobre barato, pero ya ahorita ya no tenemos el peso de Alexis Vega. Mínimo el sueldo, no le pagamos tanto, pero mínimo el sueldo ya no lo tenemos ahí y creo que puede llegar algún otro jugador. Y Fernando Hierro ya se encargó de sacar a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores que bien nos estaban quitando ahí un dinerillo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya se fue desgastando la nómina y pues se tiene que seguir, ¿no? Con esa misma tónica de ir desechando y los sueldos que no están rindiendo. Y yo creo que si vas a invertir en un jugador que ya está aprobado, pues dale, ¿no? O sea, inviértele. Porque imagínate, está Cowell que es un buen prospecto y que se le ven cosas buenas. Estaría Gallardo, estaría el Chicharito. Entonces, yo creo que ya empiezas a tener jugadores de relevancia, de importancia y que junto con los demás, el Guti que está jugando muy bien, el Piojo Alvarado que sabemos que hasta en el torneo pasado fue el mejor jugador de Chivas, el Pocho Guzmán que ya está siendo habitual otra vez. Yo creo que con esos jugadores ya podemos empezar a pensar en que se pueden hacer mejor las cosas. Dice el compa Chivarmano, con la dirección de hoy que se debe repetir contra Xolos. Pues realmente la que se repitió solamente con el cambio del Chapito. El Chapito lo cambiaron y metieron a Mosso y pues yo creo que sí debe de repetir y podríamos a lo mejor ver alguna variante ahí con Pavel Pérez y con Cowell para verlo bien. O sea, en otro escenario y también que tenga ya competencia, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Debe de haber competencia interna y pues sí, como mencionas, fue prácticamente la misma alineación solamente el Chapito Sánchez, ¿no? Yo creo que sí se envió, sí fue muy notorio en el primer partido que le costó muchísimo trabajo al Chapito. De hecho, pues no sé, o sea, yo así como lo noté que estuve en el estadio, pues sí sentí que o sea, que estaba haciendo un mal partido, ¿no? O sea, que le estaba costando muchísimo trabajo y no porque él no quiera hacer las cosas, ¿no? Porque sí se le ve que desborda, que hace el pique, que trata de hacer las coberturas, pero pues ya le termina por costar, ¿no? Ya le termina por serle pesado.